Extraoficialmente se conoció acerca de la captura de Robinson Landerson Naranjo Gutiérrez, señalado por el feminicidio agravado de Joana Paola Chávez en hechos ocurridos el pasado 20 de marzo del presente año. El hombre, quien se encontraba prófugo de la justicia, fue capturado este 29 de diciembre en el Corregimiento La Libertad, jurisdicción del Departamento de San José del Guaviare, luego de coordinaciones entre el CTI seccional Magdalena Medio y tropas del Batallón de Infantería de Selva número 24. Hasta el momento, las autoridades competentes no han hecho un pronunciamiento oficial con respecto a esta captura. Se espera que en el transcurso del día sea trasladado a Barranca Bermeja para realizar las respectivas audiencias de legalización de captura. Esto es una noticia en desarrollo.